La voz de Colombia me sabrá Tú me amas Te amo como nunca me Te amo siempre más Tú me extrañas Te extraño y te necesito Yo vivo para ti Amor El tiempo entretenido y sol Fuerte y más fuerte Amor Que siempre hemos sabido Que soy Grande más grande Tú me amas Mucho Que me hace daño Amarte Tanto así Tú me extrañas Te extraño Tanto que no puedo Con palabras Explicar Amor Como no hay otro igual Que soy Fuerte y más fuerte Amor Amor Que nunca voy a Que soy Grande más grande Tú me amas Sí Te amo como nunca me Te amo siempre más Tú me extrañas Te extraño Y te necesito Yo vivo Yo vivo Para ti Solo tú Bajo el cielo Bajo el cielo Me recuerdas que la vida Es solo un vuelo Que más da El mundo entero Si el amor Si el amor Es nuestro amigo Más sincero Eres la única razón Que encontró mi corazón Solo tú Solo tú Frente a frente Siempre Siempre Solos Aunque estemos Con la gente Entre ellos Nos movemos Les hablamos Aunque no los entendemos Nos saludan Al pasar Como es un saludo De hablar Solo tú Esta tarde Me das luz Para encender Un día más Para encender 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 Lo peor Lo peor De mi pasado Solo tú Tú Sabes Cosas nuevas Solamente Con mirarme Nunca estuve Tan feliz Por ahora Junto a ti Solo tú Siento solo Solo tú Noche Noche Me das luz Para encender Un día más Fin de semana Para románticos enamorados En la voz En la voz de Colombia Bésame Bésame la voz de Colombia Así es Doce minutos han pasado Luego de la una de la madrugada Ya es la una doce minutos Y bueno nos encontramos Entonces en el camino musical Con Juan Gabriel Con su memoria Yo no nací para amar Así nos canta El divo de Juárez A mis dieciséis Anhelaba tanto Un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos Se encontraban en la misma situación Y después yo vi Como iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos Todos muy sonrientes Muy felices Menos yo Una soledad Cada vez más triste En las oscuras Yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tanto fui un loco Un soñador no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué Siempre lo busqué Siempre lo esperé Pero nunca pude encontrar ese amor Siempre lo esperé Siempre lo esperé Y en todas partes que esperaba Ese amor nunca llegó Hoy mi soledad Cada vez más triste Cada vez más triste Y más oscura Pueden ver Hoy en esta edad Aún me preguntan mis amigos Y es tan triste responder Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco Soñador no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco Soñador no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mi sueño no se realizaron Mi sueño no se realizaron Mi sueño no se realizaron Yo no nací para amar Estás escuchando La voz de Colombia Reza Cuando te digo que te amo Puedes estar segura de dos cosas Que puedes contar conmigo Y que estoy pensando en ti Cuando te digo que te quiero Es que te estoy diciendo solo a ti Que te entrego lo que tengo Y que vivo para ti Y cuando no te digo nada Debes de suponer eso sí Que no hacen falta palabras Para vivirte así Porque quererte es navegar Confiado a tu brújula Amarte es naufragar Seguro entre tus brazos Contar contigo después De haberlo dado todo Todo, 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 todo Todo, todo, todo Todo por ti Cuando te digo que te amo Amor Puedes estar segura de dos cosas Que puedes contar conmigo Y que estoy pensando en ti Y cuando no te digo nada Debes de suponer eso sí Que no hacen falta Que no hacen falta palabras Para vivirte así Porque quererte es navegar Porque quererte es navegar Confiado a tu brújula Amarte es naufragar Seguro entre tus brazos Seguro entre tus brazos Seguro entre tus brazos Contar contigo después De haberlo dado De haberlo dado todo Todo, 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 todo Todo, 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 todo Porque quererte es navegar Confiar 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 o a tu brújula Amarte es naufragar Confiar o a tu brújula Seguro entre tus brazos Seguro entre tus brazos Contar contigo después De haberlo dado todo Todo, 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 todo Todo, 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 porque queretes navegar En tu radio, en tu carro, en el computador, en tu smartphone La Voz de Colombia Bésame, Bésame 94.9 Es tu radio, La Voz de Colombia Bésame, toda una nave musical que va cargada de historias, de versos, de canciones, de poesía como esta que nos interpreta Dani Rivera a la una veintiún minutos Amar o morir ¿Qué sería del árbol que nace Si no hubiera lluvia Si no hubiera sol De la noche desnuda de estrellas Del silencio si no hubiéramos ¿Qué sería del barco sin vela ¿Qué sería del mí sin amor? No, no, no podría vivir ni un instante No podría calmar mi dolor Amar o morir El amor es el alma de todos Amar o morir Hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir No existe otro modo No existe otro modo No existe otro modo Amar o morir El amor es el alma de todos Amar o morir Amar o morir Hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir Amar o morir No existe otro modo ¿Qué sería de todas las calles Si no hubiera nadie Prestando calor De las aves si no hubiera aire ¿Qué sería una flor sin color? ¿Qué sería dejar de entregarme? ¿Qué sería de mí sin amor? No, no, no podría vivir ni un instante No podría calmar mi dolor Amar o morir El amor es el alma de todos Amar o morir Hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir No existe otro modo Amar o morir El amor es el alma de todos Amar o morir Hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir No existe otro modo Amar o morir El amor es el alma de todos Amar o morir Hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Sin que nadie respire con él Amar o morir No existe otro modo Estás escuchando la voz de Colombia Noventa y cuatro punto nueve ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué me arrastro a tu amor? ¿Y por qué no pido nunca? ¿Nada cambió para mí? ¿Por qué me quedo callado? ¿Cuándo me sabes herir? Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama doy vueltas Mientras tú finges dormir Pero si quieres yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que clava mis sentimientos Te has convertido en la zona Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero porque Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener Desahogo Desahogo la canción de Roberto Carlos Un poco hablando de esa impotencia Que se siente al no poder ser liberado O al no tener las fuerzas De ser liberado de aquel amor Que no le suma, ¿no? De aquello que está viviendo Y que definitivamente no es lo ideal Roberto Carlos a la 1.28 minutos También con otra historia de amor Y a veces de desamor También se cuentan a través de las canciones Vamos a continuar Porque Camilo Sexto Está en nuestro escenario musical En nuestra mente En nuestro corazón En este viaje aparece este tema Se llama Solo el cielo Y tú La voz de Colombia Bésame Toda mi vida daría Si pudiera abrir Cada día Mi corazón al mundo Y que viera la luz Mis sentimientos más profundos Sabes lo bien que me siento Cuando abro mis pensamientos Y dejo escapar mi amor Que se muere de ganas Por ir a tu encuentro Solo el cielo y tú Sabéis cuánto te quiero Solo el cielo y tú Sabéis cuánto te quiero Cuánto te quiero Solo el cielo y tú Podéis entender mis palabras Solo el cielo y tú Compartís mis horas amargas Cada vez que estamos juntos Dejo entreabiertos Dejo entreabiertos mis labios Y dejo escapar a mis besos Para que cubran de amor Todo tu cuerpo Siempre dejo para ti Entreabierta la puerta de mi alma Para que entres en ella Si te hago falta Si te hago falta Si te hago falta Si te hago falta Solo el cielo y tú Sabéis cuánto te quiero Sabéis cuánto te quiero Cuánto te quiero Solo el cielo y tú Podéis entender mis palabras Sabrás Solo el cielo y tú Compartís mis horas amargas ¡Suscríbete! 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 Estás escuchando la voz de Colombia Bésame Ya sé que soy Quien llena tu vida Ya sé que soy Tu rosa, tu espina Ya sé que soy El espejo donde tú Te miras Ya sé que soy La razón de tus celos Ya sé que soy Quien motiva tus miedos Ya sé que soy Quien roba tus sueños Grandes y pequeños Piensas que soy Inalcanzable Sé que lloras por mí Cuando no te ve nadie Pierdes el tiempo Lo que haga falta Válga lo que valga Yo sé todo de ti Que sabes tú de mí Amo tus ojos Porque saben hablar Tu madurez Y el niño que hay en ti Amo las ganas Amo las ganas Que tienes de amar Timidez te acerca más a mí Amo tu cuerpo Tus manos Tu voz Tus risas y lágrimas Todo de ti Todo de ti Amo todo de ti Ya sé que soy Para ti lo mejor Siempre me miras Con ojos de amor No ves mis defectos Nadie es perfecto Y mucho menos yo Yo sé que soy Algo especial para ti Te has parado a pensar Que eres tú para mí Si me necesitas Para vivir Yo mucho más a ti Yo sé todo de ti Yo sé todo de ti Que sabes tú de mí Amo tus ojos Porque saben hablar Tu madurez Y el niño que hay en ti Amo las ganas Que tienes de amar Tu timidez Te acerca más a mí Amo tu cuerpo Tus manos Tu voz Tus risas y lágrimas Todo de ti Todo de ti Amo todo de ti Amo tus ojos Porque saben hablar Tu madurez Y el niño que hay en ti Amo las ganas Que tienes de amar Tu timidez Te acerca más a mí Amo tu cuerpo Tus manos La voz de Colombia Bésame Noventa y cuatro punto nueve La emisora que está en tu corazón Y es que definitivamente Amo todo de ti Así cantaba Lucía Méndez Canciones como estas Nos tienen en el corazón De nuestros oyentes Lo cual agradecemos La voz de Colombia Bésame Los invita a un paseo Por la Argentina Y entonces Encontramos a Leo Dan allí Y nos canta Mi peor fracaso Es la una Treinta y seis minutos Tú tienes por delante Mucha vida Tú puedes construir Un mundo nuevo Yo en cambio Casi estoy en la salida Lo único que tengo Es que te quiero Tú puedes iniciar Muchas historias Yo en cambio Soy final de una comedia Tus horas Todas son llenas de gloria En mi alma Casi son las once y media Tú puedes conquistar Muchas batallas Yo en cambio Yo en cambio Mi bandera estoy rindiendo Por eso Aunque no quiera Que te vayas Yo siento que tu amor Lo estoy perdiendo No sé si fue un capricho De la vida Hacer que mi cariño En tu alma floreciera O fue una cruel venganza Del destino Ponerte en mi camino Para que me perdiera Por eso yo no voy a reprocharte Si llega mi final Entre tus brazos La dicha tan inmensa De adorarte Valió todo el dolor De mi fracaso Tú puedes conquistar Muchas batallas Yo en cambio Mi bandera estoy rindiendo Por eso Aunque no quiera Que te vayas Yo siento que tu amor Lo estoy perdiendo No sé si fue un capricho De la vida Hacer que mi cariño En tu alma floreciera O fue una cruel venganza Del destino Ponerte en mi camino Para que me perdiera Por eso yo no voy a reprocharte Si llega mi final Si llega mi final Entre tus brazos La dicha tan inmensa De adorarte Valió todo el dolor De mi fracaso La voz de Colombia Bésame Noventa y cuatro punto nueve La emisora enamorada de Medellín Bésame A veces presiento que mi alma está en sombras Entonces me inclino Burgando en tu mirada Burgando en tu mirada Yo supe que había cielo Y mi voz que en silencio Murmuró una canción Esto es el amor Esto es el amor Esto es el amor Y él le canta al milagro De saber que me quieres Y le grite a la gente Que el sol se te parece Y que nada me importa Ni el clavel ni la rosa Es que la primavera Pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro No me sirve de alivio Si no siento el aliento De tu boca en mi boca Y si veo a algún niño Mientras tu mando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Y le canta al milagro De saber que me quieres Y le grite a la gente Que el sol se te parece Y que nada me importa Ni el clavel ni la rosa Y que la primavera Pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro No me sirve de alivio Si no siento el aliento De tu boca en mi boca Y si veo a algún niño Mientras tu mando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor La particular voz e interpretación De Leonardo Fabio El hombre nacido por allá En Las Catitas En el departamento de Santa Rosa En la provincia de Mendoza En la Argentina Un veintiocho de mayo De mil novecientos treinta y ocho Y quien partiera En el dos mil doce Leonardo Fabio Está en la voz de Colombia Bésame Y la una Ya una Cuarenta y dos minutos Momento de escuchar A la dulce voz De Janet La inglesita Cuando estoy con él Historia de amor Que nos cuenta en esta canción Cuando estoy con él Una hoja es una estrella Y cualquier canción El mejor de los poemas Cuando estoy con él Olvido las palabras Y no puedo hablar Cuando estoy con él Cuando estoy con él Un suspiro es un te quiero Y un gemido es un amor Por ti me muero Y la calle es un bello paraíso Que me huele a amar Cuando estoy con él En su habitación no existe más que amor Separo el reloj Ya debe ser las diez Cuando estoy con él El tiempo me da igual Solo quiero ser Mujer y nada más Cuando estoy con él Cuando estoy con él Yo podría tocar la luna con mis manos Porque voy flotando Cuando estoy con él Cuando estoy con él Un suspiro es un te quiero Un suspiro es un te quiero Y un gemido es un amor Por ti me muero Y la calle es un bello paraíso Que me muero a amar Cuando estoy con él Cuando estoy con él Mujer y nada más Mujer y nada más En su habitación no existe más La voz de Colombia Bésame La melodía que nos identifica es esta Es la una cuarenta y nueve minutos Una cuarenta y nueve estás escuchando La voz de Colombia Bésame Noventa y cuatro punto nueve Yo no he venido al mundo Para llevar cadenas No quise verme perezo Por brazos de mujer Pero llegaste tú Y me entregué Y sin querer Me vi preso en tu red A fuerza de destines Mi amor se fue muriendo Mi corazón se vuelve Y cada una vez más Me marcharé Sin ti al clarear Llevando de equipaje Tu perfume y mi pesar Me vas a echar de menos Cuando tú me busques Cuando te encuentres sola En nuestra habitación Me vas a echar de menos Cuando comprendas Que te he querido Que todo lo he perdido Por culpa de este amor Me vas a echar de menos Cuando tú me busques No podrás olvidarte Del tiempo que te amé Me vas a echar de menos De madrugada Cuando despiertes Y quieras ser amada Y yo no esté Yo le he dado a tu vida Un soplo de aventura Llenando de poesía Tus noches de ansiedad Sembrando en ti Mi fe y mi calor Haciéndote sentir Sentir una pasión En nuestra habitación En nuestra habitación Y yo no esté Y yo no esté Y yo no estoy Me vas a echar de menos Cuando tú me busques Cuando te encuentres Cuando te encuentres Y quieras ser amada Mi amor por ti Es como un sol Como el agua Y no sé vivir Cuando tú me faltas Mi amor por ti Es más bello que lo bello Y más verdad Que la verdad Más inmenso que lo inmenso Y mucho más que más Mi amor por ti Mi amor por ti Es tan firme Y es tan fiel Nada lo puede derrubar Este amor es malo Siempre es un amor Sin final Mi amor por ti Me llena de esperanza Pues junto a ti La vida no es mala Mi amor por ti No solo son palabras Lo siento aquí Tan dentro de mi alma Mi amor por ti Es tanto que no encuentro Como decir Todo lo que siento Mi amor por ti Es más bello que lo bello Y más verdad Que la verdad Más inmenso que lo inmenso Y mucho más que más Mi amor por ti Mi amor por ti Es tan firme Es tan fiel Es tan fiel Nada lo puede derrubar Este amor es para siempre Es un amor Sin final Mi amor por ti Es tan fiel Es tan fiel Es tan fiel Es más bello que lo bello Es más normal Y bueno estamos escuchando la voz de Colombia Bésame con estas narrativas del ayer Que también hacen parte de hoy Mentiras son todas mentiras Cuarenta y veinte 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 Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte 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 Toma mi mano, camina conmigo Mirando de frente Ya descargaste la nueva app de Bésame Radio Apasionada Esta nueva versión de aplicación para móviles Te permite estar conectado con todas las estaciones del sistema Bésame en Colombia Recibir información actualizada de tus artistas favoritos e interactuar con nosotros App Bésame App Bésame Descárgala gratis en App Store y Google Play Son las dos en punto Y a las dos en punto, escuchas la voz de Colombia Bésame Radio Apasionada Esta es la voz de Colombia Bésame Transmitiendo en los noventa y cuatro punto nueve FM Y en Bésame punto FM slash Medellín La voz de Colombia Bésame Una emisora de la primera cadena radial colombiana Caracol Más compañía La voz de Colombia Bésame Y en Bésame punto Y en Bésame punto Y en Bésame punto Más compañía pensando en ti. Me despierto sin saber por qué y la luna no me dice nada, pero siempre estoy pensando en ti. Y la música me está doliendo, me pregunta dónde estás y me acuerdo de nuestras miradas en la noche que te conocí. Cuando tengo verdaderas ganas de pensar, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. Cuando sueño estás soñando tú, cuando canto, canto para mí. Cuando todo lo que encuentro es nada, casi siempre estoy pensando en ti. Y la música me está doliendo, me pregunta dónde estás y me acuerdo de nuestras miradas en la noche que te conocí. Cuando tengo verdaderas ganas de pensar, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. Yo no sé mi amor con quién estás, yo no sé si solo eres feliz, solo sé que cuando estoy con otra, casi siempre estoy pensando en ti. Y la música me está doliendo, me pregunta dónde estás y me acuerdo de nuestras miradas en la noche que te conocí. Cuando tengo verdaderas ganas de pensar, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. Sí, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. avanza la madrugada y aquí estamos contando historias estamos narrando a través de metáforas las historias de otros que muchas veces las tomamos como propia a través de las canciones cierto son las dos de la madrugada cuatro minutos en este escenario musical de la voz de Colombia Bésame seguimos cantando gracias por estar ahí nosotros le damos la bienvenida a aquellos que se suman en los noventa y cuatro punto nueve nuestra señal digital y en triple W punto Bésame punto FM a nivel mundial porque la web nos permite ello bueno y a las dos cuatro minutos quienes están a esta hora en la sintonía podrán escuchar la voz de Lolita con prohibiciones canción que llega para conquistar el oído musical de nuestros oyentes he prohibido a mis labios que te hablen he prohibido a mis manos que te toquen he prohibido a mi cuerpo que se excite pero a mis ojos no les puedo prohibir que ellos te miren he prohibido a mi mente que en ti piense he prohibido a mi sangre que se altere he prohibido a mis besos que se enciendan pero a mi corazón no le puedo prohibir que por ti sienta ya no puedo ser como fui antes porque tú hubiese hecho a mí de nuevo no podrás prohibirme que yo te ame aunque solo sea en el silencio yo fui tu paz yo fui tu vida y tu camino yo fui tu luz en tantas noches de declive te di mi ser sin importarme darme tu cariño pero hoy mi amor no no quieres yo ni que te mire ni que te mire me no 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 He prohibido a mis labios que te hablen He prohibido a mis manos que te toquen He prohibido a mi cuerpo que se excite Pero a mis ojos no les puedo prohibir que ellos te miren He prohibido a mi mente que en ti piense He prohibido a mi sangre que se altere He prohibido a mis besos que se enciendan Pero a mi corazón no les puedo prohibir Que por ti siento Música La voz de Colombia Noventa y cuatro punto nueve Estoy hablando solo Estoy hablando solo y sin embargo Siento que estás conmigo No puedo acostumbrarme No puedo acostumbrarme y sin embargo Es cierto que te has ido Estoy llorando hoy por ti Después de tanto tiempo Que a veces te maldigo sin querer Y luego me arrepiento Estoy llorando hoy por ti Ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez Volví a pensar en ti Estoy llorando hoy por ti Ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez Volví a pensar en ti Recuerdo que ya tarde La lluvia se durmió sernamente Detrás de la ventana Detrás de la ventana Hacía tanto frío Que al filo de la noche se quedaron Heladas las miradas Nacía por primera vez La palabra silencio Creímos en el sueño del amor Y luego no era cierto Estoy llorando hoy por ti Ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez Volví a pensar en ti Estoy llorando hoy por ti Ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez Volví a pensar en ti Creímos en el sueño del amor Y luego no era cierto Y luego no era cierto Estoy llorando hoy por ti Estoy llorando hoy por ti Ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez Volví a pensar en ti Estás escuchando la voz de Colombia Bésame Dos de la madrugada trece minutos En Colombia ya son las dos trece minutos Y en la programación musical de la voz de Colombia Bésame Nos encontramos con Miguel Gallardo Un gran artista que se fue además muy joven Un gran artista que se fue además muy joven Pero nos deja canciones como esta Él se inspira en esos ojos tristes de esa muchachita En esa soledad que habita en ella Le ofrece un vino Y que le cuente su historia Porque él también se siente solo Y está cansado ya de huir Cuéntame tus penas muchachita Y bueno, apóyate en mí Vamos a escuchar este gran tema Del artista español En esta madrugada en la voz de Colombia Bésame Muchachita Se te ve agotada de caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Hiriéndote Muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi ojero Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita Sobre tu semblante Nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita De ojos tristes Háblame de tu corazón Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también Yo también me siento sola Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Muchachita Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí La voz de Colombia Bésame 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 Al haberme Al haberme Fuiste feliz Fuiste feliz A mi lado Y conmigo Y conmigo Nada Te faltó Yo quisiera Saber El motivo Porque Nuestro amor Terminó Y yo que Me estaba Acostumbrando De momento Todo Terminó Me Me ofendiste Hasta Que Lloraste Y por eso Sufro Mi dolor Tú que Fuiste Feliz A mi lado Y conmigo nada te faltó Yo quisiera saber el motivo Por qué nuestro amor terminó Tú que fuiste feliz a mi lado Y conmigo nada te faltó Yo quisiera saber el motivo Por qué nuestro amor terminó Rocío Durcal, su canción Tú que fuiste Son las 2 de la madrugada, 20 minutos La voz de Colombia Bésame, 94.9 Siempre estuve esperando que tu amor fuese mío Pero yo sospechaba que tú jugabas con mi cariño No podía decirte lo que estaba sufriendo Y cuando te miraba yo te ocultaba mis sentimientos Hoy por fin te encontré y te vi sonreír Cuando me besaste un mundo nuevo descubrí Ahora sé que me quieres Ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin Por eso ahora sé que me quieres Ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin Dicen que con el tiempo el cariño se olvida Pero en vez de olvidarte te estoy queriendo más cada día Antes de conocerte era triste mi vida Ahora todo ha cambiado y he recobrado al fin de alegría Ahora puedo decir lo que siento por ti Estoy enamorado desde el día en que te vi Ahora sé que me quieres Ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin Por eso ahora sé que me quieres Ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin Por eso ahora sé que me quieres Ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin Por eso ahora sé que me quieres Ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin Por eso ahora sé que nuestro amor jamás tendrá fin Por eso ahora sé que me quieres Ahora sé que te quiero La voz de Colombia Me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin Sobre mi amor jamás tendrá fin Yo creo que mi amor jamás tendrá fin Discusión, secretos compartidos, amiga, en una media voz Mi vida era un libro, amiga, abierto sin temor Para que lo leyeras, amiga, solo porque eras mi amiga Cuando supe lo que vas diciendo de mí Vi dos caras que no conocía en ti Qué veneno te hizo hablar con tanta crueldad Qué locura te llevó a pagarme tan mal Hay cosas en la vida, amiga, sin una explicación De ti esperaba todo, amiga, menos una traición Yo no voy a juzgarte, amiga, eso le toca a Dios Que sea tu conciencia conmigo, amiga, si fuiste mi amiga Algún día tú vas a pensarla mejor Y te vas a preguntar lo mismo que yo Qué veneno te hizo hablar con tanta crueldad Qué locura te llevó a pagarme tan mal Puedes hablar con tanta crueldad Yo estoy en paz ¿Quién perderá? Dios lo sabrá Morre más Amén Amén Un poco de nostalgia si se quiere En este tema musical en donde Amanda Miguel hace un pequeño reclamo A su amiga y es que no entiende Cómo es que ha cambiado y qué fue Lo que pasó allí en esta relación Cuando antes estaba como todo tan bien A mi amiga, qué tal los agudos De Amanda Miguel, impresionantes, ¿no? Dos veintisiete minutos Dos veintisiete en la voz de Colombia Bésame, es momento para cantarte a ti Para ti, con Manolo Otero Para ti Que supiste llenar de alegría Mi monótona vida vacía Siendo faro mi puerto y mi guía Para ti Que supiste curarme la herida Que otro amor en mi alma escondía Y cambiaste mi llanto por risa Para ti Para ti Que me hiciste entender La importancia De las cosas pequeñas que pasan Porque empiezas donde otras acaban Para ti Para ti Para ti Que a tu paso derrochas poesía Que has cambiado mi suerte y mi vida Para ti Y que te haces querer día a día Y que te haces querer día a día Y que te haces energía Y que te haces querer día a día Y que te haces entender Y que te haces para ti Y que te haces querer día a día Para ti, para ti, para ti Para ti La voz de Colombia, bésame Piensas que será muy fácil si te vas llorando Tú que me conoces crees convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás de mí Sé que me engañaste un día con aquel amigo Sé por los demás que andaba siempre por ahí Tú que me dejaste, tú que me engañaste, tú que me humillaste ¿Quieres que te diga vuelve solo porque sí? Me marcho lejos, la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón Que de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo de tesora con tu amor Piensas que será muy fácil si te vas llorando Y tú que me conoces crees convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás de mí Era mi mejor amigo y esto tú lo sabías Poco te importaba entonces reírte de mí Besos en la noche, risas en la calle, llanto en la mañana Yo no sé cómo te atreves volver hasta mí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón Que de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo, vete sola con tu amor La voz de Colombia Noventa y cuatro punto nueve Bésame Más canciones, más romance En esa ocasión de la mano de Óscar Atié Amo Son las dos treinta y cuatro minutos En la voz de Colombia Bésame tu radio apasionada Dos treinta y cuatro minutos Dulce mirada que roba, que embruja Que atrae, que impresiona Que compra, que me hace de ti Solo de ti Pero no solo son tus ojos Pues me gustas tú ya tú Me gusta tu pelo, me gustan tus manos Me gusta tu boca, la forma en que me haces feliz Dulce aroma de flores, mi reina de amores Mi pan, mi alimento, principio y mi fin Tú, mi estrella, tú Blanca luna llena, llena en cielo azul Amo, yo te amo Porque te amo Solo quiero cantar que te amo Porque te amo Yo te amo Siempre quiero estar cerca de ti Porque Amo la vida que tú inventas Cada día para mí Amo, yo te amo Porque te amo Solo quiero cantar que te amo Porque te amo Yo te amo Siempre quiero estar cerca de ti Porque Amo la vida que tú inventas Cada día para mí Dulce mirada que brilla, que canta, que sueña, que encanta, que llama, que me hace de ti Solo de ti Pero no solo son tus ojos Pues me gustas toda tú Me gusta tu risa, me gusta tu pesa Me gusta tu aroma, la forma en que me haces feliz Cuando me besas me olvido de todo Se paran las horas y sé que no voy a dormir Tú, mi estrella, tú Blanca luna, llena, el cielo azul Amo, yo te amo Porque te amo Solo quiero cantar que te amo Porque te amo Yo te amo Siempre quiero estar cerca de ti Porque Amo la vida que tú inventas Cada día para mí Amo, yo te amo Porque te amo Solo quiero cantar que te amo Porque te amo Yo te amo Siempre quiero estar cerca de ti Porque Amo la vida que tú inventas Cada día para mí Amo, yo te amo Porque te amo Solo quiero cantar que te amo Porque te amo Yo te amo Siempre quiero estar cerca de ti Porque Amo la vida que tú inventas Amo, yo te amo